Hace seis años, Conrado Estrada notó que unos granos en su nariz estaban creciendo a un ritmo alarmante, una especie de trompa que comenzó a rozarle la boca. Ya se me fue alargando más y más. Esa condición se conoce como rinofima, una forma de rosacea en la que las glándulas sebáceas y el tejido conectivo de la nariz crecen en forma incontrolable. Era el blanco de todas las miradas y se sentía muy apenado. Yo salía a la calle, iba a comer a un restaurante, me tenía que poner mascarilla porque solo para comer me la quitaba, porque los niños se me quedaban viendo, ya me daba un poco de vergüenza de andar así con mi nariz hasta así. Ningún tratamiento funcionaba y cuando pensó que viviría con ese calvario por siempre, sus plegarias fueron escuchadas. Y hace unos meses, sin saberlo, aceptó un trabajo de pintura en la casa de un cirujano plástico, Thomas Romo, quien luego le cambiaría su vida. Y vi un hombre que llevaba latas de pintura, que era uno de los ayudantes. Y lo miré y de inmediato me di cuenta de que algo andaba mal. De inmediato lo llamó para hablar con él. Y aún con la barrera del idioma, pidió observarlo. Y luego de dar su diagnóstico de inmediato, supo que debía hacer algo. También supe que este pobre hombre nunca tendría la oportunidad de corregir su rostro debido al seguro médico. A los pocos meses le realizaron la cirugía en el hospital Lenox Hill, que fue todo un éxito y totalmente gratuito. Conrado solo tiene palabras de agradecimiento. Dios me lo bendiga. Y sí, gracias a Dios, fue un ángel que Dios me puso en mi camino. Una gran ayuda. El cirujano también presta servicios a la Fundación Little Baby Face, que revisa cirugías reconstructivas en niños de bajos recursos de todo el mundo. Cuando regresó es un hombre diferente. Ahora tiene una sonrisa en la cara. Ahora es un hombre orgulloso de nuevo. Todo gracias a haber recibido de las manos de ese cirujano el mejor regalo de su vida, que fue devolverle su identidad. Gabriela Vélez, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.